Era un día muy difícil. Uno que, de hecho, nadie podía imaginar que iba a llegar. Emma García decía adiós a mujeres y hombres y viceversa después de una larguísima trayectoria al frente del programa. Han sido muchos años viendo pasar tronistas y la presentadora no ha podido reprimir la emoción. Es muy difícil acabar con esta etapa que la llevo conmigo, explicaba a los presentes. Eso sí, ha tenido unas preciosas palabras para su sustituta, Toñi Moreno. Estoy súper emocionada con el día de hoy. Emma García sabía que le quedaban pocas horas al frente de mujeres y hombres y viceversa. La presentadora, en el baile de sillas más loco de los últimos tiempos, deja el programa para hacerse cargo de las tardes de los fines de semana. En su lugar, llega Toñi Moreno, a quien, al parecer, el cambio no le ha hecho ninguna gracia. Me siento afortunada de haber compartido tantos momentos dentro y fuera de cámaras, aseguraba Emma. Es muy difícil acaba con esta etapa, expresaba mientras trataba de contener la emoción. Algo que sus compañeros no conseguía. Nagore Robles, clásica del programa, se deshacía en lágrimas al saber que era su último día con Emma. Te damos las gracias, le decía de corazón. También los actuales tronistas y pretendientes se emocionaban con las palabras de la presentadora. Les queda un enorme cambio que nadie sabe cómo va a ser. Tenéis la suerte de que va a venir una persona que está muy ilusionada, Toñi Moreno, declaraba minutos antes de terminar. Que lo que más me relaja y me tranquiliza es que va a poner el corazón, que os va a entender muchísimo.